Yo sé, conmigo pierdes toda la cordura Besándote te llevo a las alturas Soy el hombre que te hace enloquecer Yo sé, que buscas quien te ame con locura Y sueñas con poder amar sin dudas Yo soy el hombre que sabe querer Yo te amaré, te besaré Voy a valorar todo tu ser Si vas conmigo o con él, decidete Elige quien te amará como te lo mereces Quien cumplirá con todos tus placeres Bien sabes que te hago sentir mujer Elige quien se quedará contigo esta noche A quien le hará el amor sin condiciones Y a cual será que le toca perder Yo soy mejor que él Tal vez logramos inspirar una poesía Que le provoque envidia hasta una erudada Y permanezca tatuada en tu piel Tal vez No sea un santo, eso yo lo sé Puedo ser el amante de este papel La sobredosis que te eleva al placer Yo te amaré, te besaré Voy a valorar todo tu ser Si vas conmigo o con él, decidete Elige quien te amará como te lo mereces Quien cumplirá con todos tus placeres Quien cumplirá con todos tus placeres Quien sabes que te hago sentir mujer Elige quien se quedará contigo esta noche A quien le harán amor sin condiciones Y a cual será que le toca perder Yo te amaré, te besaré Voy a valorar todo tu ser Si vas conmigo o con él, decidete I mean, you got two of the best choices Ain't nobody doing it like us You see them, they old news This, that, no, no Esto me entiende Sonita Let's evolve Jeremy Rez King Cowan King Cowan